Los Lascurain recibirán una inesperada sorpresa. ¿Cómo las primas? Son las de Pandora. Santa Estrella de Belén, gracias por traerse. Son tus primas. Primas, sí, sí. Es que vienen gatos y canciones. ¿Cómo te va, mi amor? Les presento a Ana, la nana de mis hijos. Ella es el amor de mi vida. Mi corazón es tuyo, este martes.